Antor Roma, después de haber abierto una zanja profunda con el arado, estamos en época de hierro, después de haber abierto una zanja profunda con el arado, se llama fosa en latín, y después de haberla llenado de frutos y recubrirla de tierra, y después de levantar sobre ella un altar de piedra, Ara, Ara, trazó con el arado la muralla de la ciudad, de piedra, de siña, menia, surco, designó las murallas con un surco con la arada, o sea que después de haber sacrificado a los dioses unos frutos y tapados con tierra, coge el arado, dale una vuelta, y esta es el surco en donde se asientan las murallas de la ciudad, y Roma se hará dentro. Luego el lugar sagrado es la ciudad rodeada de piedras que serán murallas, las murallas son sagradas. La ciudad es el templo en grande, o el templo de la ciudad en pequeño, esto que tenemos aquí, traducido a ciudad, sería una ciudad sagrada. Y para el hombre primitivo además, el lugar, el espacio sagrado que queremos evocar, se hace en la ciudad de cada uno, se hace en el templo de las ciudades, y se hace en el interior del hombre. Esto es interesante, que hay un humanismo inicial muy notable. También el hombre es un lugar acotado en su interior. Por esto Sócrates, ya muy moderno, nos dirá que el conquistador de ciudades no puede compararse en grandeza al hombre que conquista su ciudadela, la suya. Para esto hay que recordar un centenario que celebramos. Santa Teresa, que también es una gran experimentada en religiones, nos dice que el hombre va conquistando su grandeza a través de unas moradas, hasta que llega la séptima morada, que es la más alta, moradas, la ciudad, templo, lo que quiere llamar. O sea, el hombre tiene en su interior siete moradas, siete templos, y la perfección del hombre consiste en conquistar, en escalar, como está pintado en la pizarra, cada uno de estos templos hasta llegar a perderse ya en el séptimo, que es la cúspide donde habita Dios. Esto es de ayer, esto es de Santa Teresa. Es que experiencia religiosa, así que, ciertamente ella no sabía nada, ciertamente no sabía nada. Pero, ¿con qué derecho dice uno que no sabía nada? Si lo sabía todo. Lo único que pasa es que no sabía que lo sabía, pero lo sabía. La reflexión le faltaba a Santa Teresa. Era heredera de una grandísima experiencia religiosa, subconsciente, y ella no sabía lo que sabía. O sea, sabía muchas cosas más de las que creía que sabía. Como quizá nos pasa a nosotros, ojalá, sepamos mucho más de lo que creemos saber. Lo contrario es lo triste, lo de los locos, ¿no? Los que saben mucho menos de lo que creen que saben, estos son peligrosos. A los que saben mucho más de lo que creen que saben, estos pueden ir por la calle, ¿verdad? El hombre primitivo sabe, pues, que lo profano, recortado, reproduce el espacio sagrado primitivo a través de la ciudad, que es sagrada. No se puede entrar en la ciudad sin aproximarse. El templo, que es la reducción de la ciudad, y a su vez el hombre, que es la reducción del templo. Bueno, así tenemos explicado el lugar sagrado, el espacio sagrado. El segundo punto es el templo, el tiempo. El tiempo es lo mismo que espacio. De hecho, que las relaciones son diferentes. Si ponemos unas coordenadas, tendríamos que esto es el espacio y esto es el tiempo sagrado. Y el hombre vive necesariamente en esta situación. El hombre es un cruce de espacio y tiempo. Fuera del espacio y fuera del tiempo no existe el hombre. No podemos vivir. En cambio, hay realidades fuera del espacio y tiempo. Dios, por ejemplo. Dios no tiene de tiempo ni espacio. Y no hay que entender el tiempo y el espacio como, en Dios, como alargados hasta la eternidad. Dios no tiene tiempo porque tiene un tiempo infinito. Un tiempo infinito es no tiempo. Dios está en el cero tiempo. No hay tiempo para Dios. Y el espacio. Dios es tan inmenso que en vez de vivir en diez kilómetros como nosotros, vive en trillones de kilómetros. Esto es el espacio. No, no, no. Dios no tiene espacio. El espacio de Dios es cero. Luego, Dios vive fuera de tiempo y espacio. Las divinidades no se reproducen en tiempo y espacio. Para el hombre sí, porque el hombre está. Por tanto, cuando Dios quiere comunicarse con el hombre, acepta un tiempo y un espacio que el hombre circunscribe y delimita. Pero los dioses no viven en tiempo y espacio. El hombre sí. El tiempo. Lo mismo que el espacio. Digámoslo rápidamente. Hubo un tiempo, y ni lo tempore. En aquel tiempo hubo un día. Hubo una vez. Hubo un tiempo, pues, en el origen del tiempo. En el cual tiempo sucedieron todas las cosas importantes para el hombre. Esto se llaman los tiempos primordiales. Como el espacio primordial. Si Dios y el hombre y las primeras experiencias humanas se dieron en un lugar determinado que se puede reproducir, también se dieron en un tiempo determinado que se puede reproducir. Y el hombre reproduce este tiempo igual con el mismo mecanismo que reproduce el espacio. Coge el tiempo y de la masa del tiempo extrae un tiempo y lo delimita. Por ejemplo, el domingo sobre la semana. Por ejemplo, la Pascua sobre el año. O la Navidad sobre el año. La Pascua bien sobre el año lunar. Navidad sobre el año solar. Etcétera. El hombre, por tanto, de la masa del tiempo, del espacio del tiempo, saca trozos y los delimita. Y hace un día sagrado, un tiempo sagrado. La noche de San Juan, por ejemplo. Las fiestas de primavera, por ejemplo. San Isidro en Madrid, en un lugar determinado. Son tiempos extraídos, desgajados del tiempo total y delimitados, consagrados. Con lo cual tendremos otra vez la dialéctica de tiempo profano y sagrado. ¿Qué es un tiempo profano? Es que el martes no es sagrado y el domingo lo es. O es que es al revés. Es que una vez que hemos extraído un día que llamamos domingo y le llamamos sagrado, lo demás queda profanado. Pero que no lo era antes, porque antes era todo sagrado, es la dialéctica que no vamos a aclarar ni tiene mucha importancia. Si el hombre sabe qué puede reproducir el tiempo sagrado es, lo se puede crear y se puede consagrar este tiempo. Y este tiempo reproduce el tiempo primitivo. Esto es lo importante. El Iade, que fue el, bueno, tantas cosas es maestro, en la cuestión del tiempo tuvo una intuición genial, no intuición, sino un descubrimiento genial, del tiempo de las religiones, que ya las teologías han aceptado y es una pena que no haya corrido más. Para los hombres primitivos, digamos hasta hoy mismo, el espacio que tenemos sagrado, un templo, una ciudad sagrada, el espacio este, reproduce con todas sus consecuencias el espacio primitivo. Aquí Dios y el hombre se hablan, como aquí. Aquí el hombre tiene experiencias de la divinidad, lo hemos dicho ya con Moisés, como aquí. O sea que Dios, el hombre es capaz de extraer del espacio un espacio, recortarlo y hacer que en él se reproduzca el espacio único, primordial. Pues lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo que el hombre ha sacado de su masa de tiempo, está reproduciendo aquel tiempo primitivo en el cual se dieron las primeras experiencias de la humanidad. Y este tiempo es reproducido. Digo que este es el descubrimiento del Iade que hay que subrayar siempre. A veces entendemos que cuando tenemos un tiempo sagrado, vayamos a lo nuestro. Un domingo, ¿qué hace el domingo? Bueno, pues el domingo reproduce el domingo de Pascua. Navidad, ¿qué hace? Pues Navidad reproduce, recuerda el nacimiento de Cristo. Hubo un tiempo en Cristo nació, una vez para siempre, no va a nacer cada año Cristo, ¿no? Cristo nació en un tiempo primordial, un tiempo único en la historia. Ya nosotros no repetimos, no reproducimos el día de Navidad. Cristo resucitó una vez por siempre en un momento ápax de la historia. Y ahora nosotros en la Pascua reproducimos el tiempo de Cristo. Cristo murió una vez en la historia, el Viernes Santo. Y ahora en la misa los cristianos reproducen el Viernes Santo. Pues el día de Navidad dice esto es contra toda la historia de las religiones. El hombre primitivo no entendía esto. El hombre, como pasa con el espacio, es capaz de dar al espacio sagrado las categorías, los privilegios, del espacio primordial. Y por tanto, en el tiempo pasa lo mismo. El hombre religioso da al tiempo sagrado las categorías del tiempo primordial y único. Por eso, el domingo no es que repite el día de Pascua. El domingo es el día de Pascua. Como el templo es el lugar, el espacio sagrado. Por tanto, la Eucaristía, la misa, no es que reproduce el sacrificio de Cristo. No, no. Esto es una herejía. Es el sacrificio de Cristo. En otras palabras, que el tiempo sagrado es un tiempo extraído del tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que con un rito, con un ensalvo, el rito, la Eucaristía, por ejemplo, con un maleficio, que diríamos, ¿no? Con un encantamiento. Tú coges el domingo de Pascua, el único que ha habido, y con el ensalvo lo traes aquí. Y los que están presentes asisten al día de Pascua. Tú no lo reproduces en absoluto. Tú anulas el tiempo. El tiempo que ha transcurrido entre este tiempo y el primordial. Y traes, es lo mismo decir, que coges al hombre y lo transportas al tiempo primordial, como que coges el tiempo primordial y lo traes aquí. Es bien igual. Lo que deben saber los leyentes de todas las religiones de la Tierra, es que sus padres, cuando crearon el tiempo sagrado, no reprodujeron el tiempo sagrado, sino que lo extrajeron de la sucesión, del deslizamiento del tiempo, lo congelaron y aquí lo tienes presente. Por tanto, la misa no es la reproducción del sacrificio de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Los que van a misa están asistiendo presentes al Viernes Santo. Estaban presentes. El Viernes Santo ha venido aquí y estamos todos viéndolo. Navidad. La fiesta de Navidad, la liturgia de Navidad, que es un rito, liturgia, encanta el tiempo, hechiza el tiempo, y hace que la noche de Navidad venga aquí y todos asistimos a la noche de Navidad. No reproduce nada. Es la noche de Navidad. El día de Pascua es igual. El rito de Pascua, los encantamientos que hace el hechicero, el cura, congelan el tiempo y el día de Pascua único, que no se repetirá, viene aquí presente y yo asisto. Lo cual es maravilloso. Y la teología digo que ya lo ha aceptado, pero la pena es que no ha corrido entre el pueblo cristiano. Los cristianos te dirán, la misa repite el sacrificio. Es una heredad. No repite. ¿Cómo que repite? Sí, ya está hecho. Por eso, el día de Pascua repite, no repite la Pascua, es la Pascua. Es igual que si coges el tiempo y lo traes. Bueno, digamos ahora la relación de tiempo y espacio quedará clara. Si cogemos un tiempo, una sucesión de tiempos, ¿no? Mil años, y los congelamos, los petrificamos, tendremos un espacio. El espacio es tiempo petrificado. A ver, y al revés, tú coges un espacio y lo diluyes, lo disuelves, quedan en tiempo, son gotas que se suceden. Digámoslo poéticamente. Tú coges una sinfonía de Beethoven y la petrificas. ¿Cómo sería una sinfonía de Beethoven hecha a espacio? Pues una catedral, más o menos. La sinfonía es tiempo. La sinfonía no existe. Está escrita en un papel, pero no suena. La sinfonía hay que ejecutarla. Es hija del tiempo. Sin tiempo no hay sinfonía. Lo que está escrito en el papel no es la sinfonía. Es un lenguaje que si lo traduces bien te reproducirá una sinfonía, pero no es la sinfonía. Pero necesitan los instrumentos. Tiempo. Bueno, pues tú coges la sinfonía de Beethoven, la extraes del tiempo y la congelas, te quedará un espacio. Digamos, una catedral. Haz al revés. Coge una catedral medieval, la de Chartres, y la disuelves, la diluyes, y te quedará un sinfín de notas por el espacio. Se ha hecho música. Tiempo. Un espacio y tiempo se corresponden. El espacio es tiempo congelado, y el tiempo es espacio diluido. Entonces, esto estamos diciendo. El tiempo y el espacio en los cuales vive el hombre, y que los necesita, son lugares y tiempos, tiempo y espacio, de teofanías, de manifestaciones, las cuales se dieron una vez para siempre, y dieron al hombre la capacidad de congelar el tiempo de tal manera que aquello que se dio de una vez para siempre puede hacerse presente al hombre de cualquier tiempo y de cualquier espacio. O sea, que el hombre puede superar el tiempo y el espacio y acercarse a las divinidades, las cuales le hablaron en un espacio, y en ilo tempore, en un momento y tiempo ideal, primordial, que puede no ser reproducido, sino ser traído para acá, o el hombre para allá, y asistir al hombre ahora mismo, a aquellos tiempos en los cuales sucedieron los grandes misterios de la revelación o de la redención humana. Bueno, con ello hemos terminado la síntesis que debíamos hacer. Ya ven ustedes a dónde lleva la historia de las religiones, y a qué profundidades nos lleva, y cuán fácil es decir que el hombre es, aunque no lo sepa, un animal religioso. En realidad todo esto es religiosidad, y esto lo sabemos todos los hombres. Me figuro que aún aquellos que no tienen religión saben perfectamente estas cosas. Esto quiere decir que no tener religión es sencillamente tapar una puerta sobre un abismo que está lleno. ¿Dónde está? He dicho también que Eliade es el gran maestro de esta idea del tiempo y del espacio sagrado, porque ha llegado a la conclusión de que toda historia de religiones es una historia de tiempos y espacios sagrados, una dialéctica de lo sagrado en el tiempo y en el espacio. Yo quiero terminar agradeciendo la presencia a este curso que ha sido largo y espero que haya sido fecundo, y que además espero y deseo que las lecciones que hayamos dado no sean no solamente pesadas, espero que no las hayan sido, sino que hayan sido como debe ser toda la lección bien hecha, descubridora de cosas que uno llevaba dentro sin saberlo. Por tanto, no soy yo que las he puesto dentro, sino sencillamente el que ha abierto la puerta y he dicho aquí está. Muchas gracias por el curso y espero que el año que viene podamos continuar. Esto hablarán los responsables del grupo. Muchas gracias. No sé si hemos de hacer diálogo, pero espero que como la cosa se alarga hoy es mejor que vayan a dar